Hola mi gente, buena noche, buena noche, ¿cómo están ustedes? Aquí en los New York son las 9 y 22 de la noche Pero me paré para hacerle una pequeña recetica que el seguidor más pequeño me ha pedido que le haga Esto es una maicena, le llamamos nosotros los dominicanos Ya ustedes saben, así que sigan el video hasta el final para que vean los ingredientes que voy a estar utilizando para hacer esta maicena, como dice Luca Tía, quiero que haga una receta, un video haciéndome una maicena y yo lo voy a complacer Así que ya ustedes saben, cuando ustedes ven el video rica y sabrosa vas a quedar Así que sigan hasta el final, ya ustedes saben Bueno, ya ustedes saben mi gente bella Por aquí les voy a mostrar los ingredientes que voy a hacer la maicena Yo voy a estar utilizando estilla de canela Aquí como ustedes ven Voy a estar utilizando un toque de vainilla Esta es la maicena Esto es como harina, pero no es harina Es una maicena más refinada, le decimos maicena Ya ustedes saben Como es una porción pequeña que voy a hacer para una o dos personas Ese es un poquito porque esto rinde mucho También voy a estar utilizando azúcar blanca Como no voy a utilizar mucha azúcar Solamente un toque de azúcar Ustedes saben que hay que cuidar la salud por la diabetes No se puede tomar azúcar muy tarde de la noche Ni de ninguna hora casi También voy a estar utilizando Un punto que uno le echa a la cosa dulce Un punto de sal Eso lo hacemos los dominicanos También voy a estar utilizando leche evaporada Ustedes pueden utilizar la leche que ustedes prefieran De más preferencia para ustedes Pueden usar la leche evaporada Leche entera, leche de almendra Leche de coco Ustedes pueden utilizar la leche que ustedes prefieran Yo voy a estar utilizando la leche evaporada Así que ya ustedes saben Sigue el video hasta el final Para que vean como quedó mi maicena Este video para Luca Yo se que lo va a ver porque Está esperando que la tía le haga este video Y para todos mis seguidores Así que sigan compartiendo Mi video Ya ustedes saben Bueno Más adelante les sigo mostrando Como va a ser el proceso de mi maicena Aquí le voy a ingresar En mi olla La leche evaporada Que voy a estar utilizando Dos estillitas de canela Porque lo que voy a hacer es Una porción pequeña Y no la podemos cargar De mucha canela ¿Ok? Así que mi gente Así va quedando mi maicena Miren para ahí Muy rica Y saludable ¿Ok? Así va quedando mi maicena Miren para ahí ¿Ok? Hola mi gente Mi gente Miren para acá Como quedó mi resultado De mi maicena Esta vez Así que Luca Chequea lo que la tía Hizo Para ti Voy a estar probándolo Para mostrar ustedes Miren Y ahora miren 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 esto Miren esto Miren Miren que rico Miren Deliciosa Está deliciosa Sin azúcar Sin azúcar Un poquito de azúcar No cargado de nada Bien deliciosa Y saludable Así Que sigan Y si les gustó Mi video Mi recetica Esto se llama Maicena Maicena Mmm Rico Muy rica Miren